¿Quién va a suceder a Tatiana Cloutier? Esa es una pregunta que el presidente nos responderá mañana en la mañanera. Conoceremos el rostro, el nombre de ese ministro o esa ministra. Hay quien sugiere, por ejemplo, Darío Celis, desde el financiero, dije que se perfila Raquel Buenrostro. Sea verdad o sea un rumor, ¿qué te parece Raquel Buenrostro, Eddie? Dos semanas la mencioné aquí en el programa de Vicente, aquí en Sin Censura, y la mencioné dándole los honores. ¿Por qué? Porque México, con todo y pandemia, ha tenido récord de recaudación. O sea, la señora, como dije, lo dije en francés, chapeau, me quito el sombrero. Y me parece que es muy, muy profesional esta persona, esta mujer, la cual me quito el sombrero, lo digo, porque donde ha participado, lo ha hecho con mucho profesionalismo, firmeza que no es rudeza, porque la gente confunde la rudeza con la firmeza. Yo hablo de firmeza porque eso es lo que tiene también de característica. Y con una visión, una visión muy clara, o sea, lo que se propone ella, lo cumple y lo lleva a cabo. Entonces, tanto ella como varios exponentes del gabinete económico y exponentes de muchos ámbitos, son increíblemente buenos economistas. Aquí lo que necesitamos es un buen economista, pero un buen ejecutor de acción. Porque ahorita se va a necesitar mucha acción y muchísima misión y visión para que se consolide lo que se está buscando, que es muy interesante. Entonces, no puede ser nada más un tema de poner a alguien de escritorio. Hay que poner a alguien con toda la visión y que sea disruptivo y que tenga todo este pensamiento fuera de la caja y que todo el tiempo esté innovando. Y si ustedes se fijan, Raquel Buenrostro fue muy innovadora. Hasta en pandemia buscó la forma de que no se cayera la recaudación. De verdad lo hizo de una manera increíble. Cómo se movió contaba la parte también digital. Hay que reconocérselo. Hay muchas cosas que se le pueden definitivamente reconocer. Y creo que tanto ella como la persona que le signen puede realmente hacer un antes y después en este país que está con un momento histórico que si lo aprovechamos, agarramos el tren y nos vamos a todo vapor. Se los digo en serio y lo voy a explicar más poco a poco en los videos. Pero está en un momento clave en México. Y es tan maravilloso el saber que nos cuidó tanto y fue tan responsable en las finanzas, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como su gabinete económico, funcionarios y toda la gente que participa. Porque si es de reconocer. Yo nada más les digo una cosa y les voy a tratar de hacer un ejercicio en el pizarrón. Si esta pandemia hubiera caído con cualquiera de los otros mandatarios y con el esquema que tenían de administración de los recursos públicos en el país en los últimos cinco sexenios, lo único que les puedo garantizar es que México estaría subido en una de sus peores devaluaciones, estaría completamente vacío de sus reservas, vacío como lo hizo Salinas, no se les olvide y sin pandemia, que nunca se nos olvide, estaría endeudado hasta más no poder hasta el grado de que nos negaran préstamos como cuando Cedillo no le quería prestar y ahí tuvo que interceder el presidente de Estados Unidos porque toda la historia me la sé de memoria aquí en mi cabecita. Yo necesito abrir un libro con de la Madrid, que no se les olvide como nos las dejó López Portillo, que no le querían ni abrir la puerta de la Madrid ni a su secretario de Hacienda en Nueva York cuando fue a pedir el préstamo. Es que todo eso lo tenemos que recordar. Entonces estaría devaluado quebrado el país, endeudado y saqueado encima de todo y aparte solamente hubiera sido un río revuelto ganancia de pescadores. Así que ten las gracias a Dios todos los mexicanos de haber tenido el mejor presidente y gabinete en el peor momento. Lo sostengo y lo digo y lo digo con números e indicadores y hago un comparativo de cómo se manejaba las administraciones anteriores. Este país estaría quebrado si hubiera pasado lo de la pandemia, la guerra y la crisis económica global. Así que den gracias a Dios que decidimos por un cambio en 2018. Ahora bien.